¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque se filtra un nuevo vídeo del cancelado Star Wars Battlefront 3 Como muchos sabéis en su día Free Radical estuvo trabajando en Battlefront 3 Mucho antes de que DICE recogiera al testigo e hiciera su propio juego de esta saga Quizás eso muchos de vosotros ni lo sabíais Pues bueno, sin embargo, dicha versión fue cancelada Aunque ahora ha aparecido en la red un nuevo vídeo perteneciente a su versión de PC Lo que nos permitirá hacernos una idea de la ambición que tuvieron sus desarrolladores en él Y de las posibilidades que nos iba a ofrecer entonces Aunque nunca podremos jugar a Battlefront 3 El mes que viene tendremos la oportunidad, ya sabéis De hacernos con la nueva entrega de la saga que ha desarrollado DICE Y que tiene una pinta impresionante El vídeo, seguramente, como es un vídeo que se ha filtrado de un juego cancelado Pues seguramente no lo pueda poner en pantalla porque habría problemas Pero lo tenéis en la fuente de la descripción para poder verlo perfectamente Muchísimas gracias a todos por estar ahí Como siempre, informando a la última Nos vemos en la siguiente Chao